¿Qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente con ustedes porque seguimos trayendo todavía contenido acerca del primer foro nacional de innovación Canasintra que se llevó a cabo aquí en San Juan del Río en días pasados donde ya vieron y pudieron ver ahí todo el material que generamos platicando con algunos de los conferencistas, algunos de los ponentes y por supuesto todos los involucrados en la industria para generar innovación en conjunto. Y pues hoy tengo el gusto de estar platicando también con uno de los ponentes que estuvo ahí en este primer foro nacional de innovación Canasintra. Le damos la bienvenida a Alejandro Cazuga, fundador de Acazuga Consultores. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Qué tal? Un placer. Un placer estar aquí en tu bello programa. Le agradecerle infinitamente la oportunidad que me vinieras de compartir mis pocos conocimientos con todos tus radioescuchas. No, pues al contrario, nosotros encantados de que hayas aceptado. La verdad es que estábamos muy ansiosos de poder platicar contigo un ratito y que nos cuentes precisamente de qué hablaste ahí en este primer foro nacional de innovación. Bien, ¿de qué hablé? Yo desarrollé una metodología mejora continua que se llama Kizukai, que es un aplicado a la cultura organizacional. Publicé mi libro hace ocho meses, diez meses, sigue siendo best-seller ahí en Amazon, en Kindle. Es una metodología que tiene un nombre en japonés, pero es 100% mexicana. Y yo lo que hice básicamente fue esto. Fue algo muy humanista, ¿no? En el cual yo trabajé en Japón por muchísimo tiempo. Empecé desde abajo y ahí me percaté que hay una estructura muy grande, una diferencia muy grande de los que estamos hasta abajo y los que están arriba. Los que estamos hasta abajo tenemos muchísimos conocimientos, sabe qué está mal, en qué se están dispersando las cosas, en fin, muchos temas, ¿no? Y ya después que arronóces y di consultoría, pero lo doy consulta allá en Tokio, me algo curioso pasó, de que la gente, yo cuando llegaba como consultor, la gente me decía que está mal. Me decían, es que no, no me escuchan los de arriba, consultor, por favor, usted haga la puente de comunicación. Entonces mi trabajo era muy fácil porque llegaba con todos. Y como latino, pues estás amigo de todos, ¿no? Entonces todo pasaba la información y así la presentaba en una diapositiva PowerPoint muy bonito y ya, wow, ¿no? Y ahí me percaté de que desgraciadamente nosotros, los que estamos en el alto manto en empresas, no tomamos en cuenta la gente de abajo porque ignoramos, pensamos que la gente de abajo no puede dar ideas de mejora, no puede dar ideas de innovación. Entonces ya que regresé aquí a México en el 2002, implementé esta filosofía y probé muchísimas técnicas que aprendí en Japón y en mi diseño de maestría en Estados Unidos, que no se adaptaban perfectamente a la diosincrasia mexicana, ¿no? Entonces la reestructuré y creé esta metodología mejora contigo que se llama Kizukai. Funcionó muy, muy bien. Yo vengo de una industria de lácteos y posiblemente la implementé como prueba en African Safari, que es una industria totalmente diferente de servicios y funcionó muy bien, ¿no? Entonces el director general, Frank Camacho, me decía, Alejandro, es una metodología única en su mundo, créeme que yo conozco de muchas cosas, pero esta es única en su mundo, ¿por qué la empiezas a comercializar? Y así inicié en el 2010. Inicialmente, como dato cultural, te digo, Omar, que le puse un nombre en español y nadie me hacía caso. Entonces por eso le puse un nombre en español, en japonés, perdón, y todo el mundo me hizo caso. Entonces he dado esta plática como la que di ahí en el foro de innovación en más de 16 países, en países alejanos como Filipinas, Rusia, China, Japón, obviamente, Europa, Sudamérica, Estados Unidos. Y sí me siento muy orgulloso que sin una metodología 100% mexicana le hemos implementado empresas muy, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, tengo a Gino de Toyota, tengo a, ah, pues que estamos allá en Querétaro, tengo a Gilex, Hylex, que es la empresa que habló de carros más grandes del mundo japonés, es la cuarta más grande de Querétaro. Ahí en San Juan del Río, donde fue el evento, está Jarada, que es la empresa de carros más grandes del mundo. Y así tengo de todo, tengo empresas mexicanas como Salsas Tajín. Sí, empresas europeas como Capsugel, Televisa Puebla, o sea, tengo de todo, ¿no? ¿Y por qué de todo tipo de industrias? ¿Por qué? Porque el factor, como un denominador, perdón, de esta metodología es darle la oportunidad a cualquier empleado, independiente de su nivel o de su gama de educación, de que él aporte ideas y mejoras. Se le reconoce al empleado como el experto en lo que hace. Por ejemplo, si yo quiero cambiar los basureros de mi edificio, pues no voy a ir con el gerente de recursos humanos de mantenimiento, voy a ir con la gente que hace la limpieza y el mantenimiento, porque ellos son los que realmente saben cuántos basureros se van a requerir, de qué tipo y en dónde colocarlos, ¿no? Mucha gente me dirá, pues es que no son ideas de innovación. El concepto japonés de innovación es Kaizen, mejora continua. O sea, si tú quieres innovar algo, la innovación es algo muy subjetivo, lo presenté ahí en el Congreso, ¿no? De que decía en el foro, pero en el que decía, a ver, le presenté, por ejemplo, la foto de un espagueti japonés que se cuece en solamente dos, tres minutos. Un espagueti se cuece generalmente en diez, quince minutos. ¿Y por qué? Porque tiene un corte transversal, todos los fideitos tienen un corte transversal, unos huequitos, para que entre el calor, se inflame y ya queda el espagueti. Sí, presente el ejemplo de los baños japoneses, no conozco los baños japoneses, en los cuales tú aprietas un botón y ha hecho un churrito de agua y la tina. Así es. Le aprietas otro botón, sale aire y te seca. ¿Eh? Aunque en broma le siempre lo digo, pero le aprietas otro botón y sale una mano y te limpia, cosa que no es cierto. Tiene el asiento, tiene calefacción, o sea, pero un mexicano que va por primera vez a Japón y ve esto, es innovador para él. Sí, claro. Pero un japonés ya lo ha vivido más de quince años esto, entonces para un japonés ahorita eso ya no es innovación. Entonces quiero que entiendan los empresarios de que si les decimos a nuestros empleados ideas innovadoras, es muy difícil, o sea, tú tienen que pensar en cosas que nunca se han llevado a cabo y demás, pero no. O sea, innovación hay que verlo como un conjunto de ideas de mejora, quizás sean pequeñas, pero en su conjunto hacen que este producto sea innovador. Claro. Ipad, Iphone es un conjunto de ideas de mejora, ¿eh? No es que yo se le haya ocurrido la idea de esto, no, no, no. Sí, por supuesto. Es desde el chip, desde la batería, desde la pantalla, o sea, es un conjunto de ideas de mejora que se aglutinaron para crear un producto innovador. Entonces lo que tenemos que hacer como dueños de empresa, directivos, emprendedores, es darle la oportunidad a todos que nos den ideas de mejora de manera metodológica. Claro. Y es la metodología que yo desarrollé y es la que expliqué ahí en el foro nacional, pues aportando en mi granito de arena para que todos los empresarios, todos los que se me estén escuchando ahorita, pues se acerquen con su gente, ¿no? Y primero obviamente es no acercarse y decir, denme ideas de mejora, porque pues pueden salir con ideas muy locas. Así es. A mí me pasó cuando era director, me decía, yo llegué de Japón y dije, pues voy a ser un director muy abierto, denme ideas de mejora. Me acuerdo que junté a todos mis coordinadores, que eran veintitantos, y les decía, denme ideas de mejora, los escucho, quiero saber de ustedes, esto que lo otro, ¿no? Me salían con cada cosa, que hay que contratar a Shakira con Luis Miguel, así nunca han hecho un dueto y así vamos a ver, no, pues imposible, ¿no? Claro. Y el tema es de que si tú le abres la puerta a un empleado a que dé ideas de mejora, porque se requiere mucha valentía para dar ideas de mejora y no le haces caso, se molestan contigo. Así es. Ay, sí, licenciado Alejandro, muy que sí de puertas abiertas, me piden opinión y que Shakira seguramente a él le gusta, no sé, Alejandro Fernández y por eso no. Y es eso, entonces hay que, antes de hacer las cosas, hay que planear las cosas. Algo que carecemos la cultura empresarial mexicana es que carecemos de una buena planeación. Y esto siempre lo explico con el tema de las cuatro estaciones. Nosotros vivimos en un mundo que no hay cuatro estaciones, entonces todo el año está verde, todo el año que comen frutas y verduras, sacan las vacas a pastar, engordan soritas, quieren comer pescado, se va a salvar el río. No hay un tema de tener que planear las cosas para sobrevivir, pero cuando vives en un mundo como en Japón, que yo estoy ahí 10 años, el invierno es muy crudo. O sea, puedes morirte si no te preparas. Entonces supongamos que sufriste muchísimo, llegó la primavera, empieza a enverdecer todo, a florecer todo, pero ching, que sepas que en otros nueve meses va a venir este clima invernal. Entonces tú ya desde la primavera tienes que planear y hacer las cosas bien para que en verano y octubre hagas todo lo planeado, se den los resultados y en invierno, donde hay nada que comer, puedas subsistir durante dos, tres meses. Entonces imagínate esto año tras año, generación tras generación, hace que los países nórdicos tiendan a ser más desarrollados que los que estamos cerca de Ecuador. Es un tema de entorno. La teoría se conoce, la teoría de las cuatro estaciones. Y realmente aquí, o sea, nosotros emprendedores tenemos esta ansiedad de querer hacer las cosas y no planeamos. Entonces yo lo que diría es esto, o compra mi libro o me escuchan y apuntan ahorita, pero lo que tenemos que hacer cuando abrimos la caja de Pandora y pedirle ideas de mejora a nuestros colaboradores, es tener lo que yo llamo cuatro o cinco directrices. O sea, yo como dueño de la empresa, ¿hacia dónde quiero canalizar todo el ingenio y la creatividad de mi gente? Hay muchos accidentes, dicen, nada más quiero ideas de accidentes. No me den ideas de clima laboral, no me den ideas de reducción de espacio, no, no, no. Yo quiero más ideas de accidentes. Entonces yo sí les pido que sean tres o cuatro o cinco, dependiendo de la madurez de la empresa. Pero empecemos uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, reducción de accidentes, reducción de costos, reducción de tiempos, orden de limpieza para que la oficina sea más bonita, en fin, ¿no? Y ya que tengas estas tres o cuatro directrices, ahora sí, deciles, a ver, lo primero que tienes que hacer, y eso es algo muy importante, es que la gente entienda de que tiene que cumplir con lo que se le paga. Claro. Que yo en mi metodología le pongo K1, le pongo función básica. O sea, toda la gente tiene que saber qué es lo mínimo que tiene que hacer para que se le paga. Llegar a tiempo, cumplir con las tareas, etc. Hay casos que puede ser un empleado muy responsable, muy disciplinado, pero por causales externos no puedo cumplir con lo que tengas que hacer. Si soy el que limpia los baños y compras, no me he comprado el jabón, pues por más que responsable que sea que quieren que hagan. Exacto. Pero sí es tu responsabilidad como empleado levantar la mano y decir, hey, aquí hay una problemática de suministro de jabón, mi idea de mejora es que tenga un inventario mínimo para que yo pueda desempeñar mi trabajo, ¿no? Etcétera. Y es que, como te repito, la gente que toma las decisiones de la mejora o innovación, o como le quieran llamar, son la gente que está hasta arriba. Sí. Los de hasta arriba desconocemos lo que pasa aquí abajo. Claro. Entonces, yo no quise acotar esta brecha. Entonces, ya una vez que tú cumples con tu función básica, ahora viene la parte, pero actividad, estar conscientes de cómo es que tu trabajo impacta a los demás. Y es por eso que le puse el nombre de Kizukai. Kizukai es básicamente una filosofía de vida japonesa en estar conscientes de los demás. Si tú estás conscientes de los demás, o sea, cómo tus actos afectan a los demás, puedes dar muchas ideas de mejora o de innovación. Entonces, primero es que todo el mundo sepa que hay dos tipos de clientes, cliente interno y cliente externo. Todo el mundo sabe quién es el cliente externo, pues aquí tus radios escuchas, ¿no? Así es. Pero quién es el cliente interno, o sea, si tú después de esta entrevista tienes que entregar un reporte a tu jefe o a otra área, ese es tu cliente interno porque tú le provees un servicio. Entonces, tú tienes que estar consciente del contenido del reporte que entregas a tu cliente interno, cómo es que lo impacta o lo beneficia. El objetivo de todo el mundo en la empresa tiene clientes internos. Sí, claro. Si no hay clientes internos, no hay razón de ser de tu puesto en una empresa. Entonces, primero que identifiquen quién es tu cliente interno, ¿por qué? ¿Para qué hago mi trabajo diario? Entonces, ahora sí das ideas de mejora, pero de lo que tú haces, con impacto a las directrices, tres o cuatro directrices que asigne el, no sé, la atracción. En tu caso, por ejemplo, si entregas a este reporte y utilizas tres hojas, idea de mejora, reducción de costos, a utilizar las hojas de una de la otra, ¿no? Entonces, en vez de tres hojas, nada, tú utilizas una y media, en fin, ejemplos, ¿no? Sí, claro. Entonces, conforme tú das una idea de mejora y quizás otra persona que trabaje en lo mismo da otra idea de mejora, da otra idea de mejora, pero otra idea de mejora, ese reporte que entregan puede mejorar bastante, bastante. Y de eso se trata, de darle reconocimiento a la gente y de manera mitológica darle la oportunidad para que den ideas de mejora. Y es por eso yo siento que nos ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, pues, las organizaciones, perdón, estamos conformadas por seres humanos, somos pensantes, inteligentes, emocionales. Y donde en plática lo digo y siempre lo he dicho, ¿eh? De que yo cuando fui consultor para Deloitte allá en Japón, viajé por muchísimos países, trabajé con gente de muchísimas culturas. Y México es el único país que conozco donde tú le puedes decir a un subordinado, no sé cómo le hagas, pero me lo resuelves y lo resolvemos. Le parchamos, le maquillamos, le tapamos, alabramos al compadre, a la comadre, a quien tenga que hacer, pedir, 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 favores y resolvemos las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno que no hay una planeación y como nunca hemos planeado cuando sale algo inesperado, como que nuestras neuronas hacen otra sinapsis, otra conexión y creemos nuevas oportunidades. Y es por eso que en Japón, pues, todos los años sale el campeonato mundial de robótica. Y según el presidente Javier Orozco, que estudió conmigo en la secundaria, me decía, siempre los primeros dos lugares están entre México y Japón. ¡Wow! Ni Alemania, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, no, chino, no, no. Y luego, ¿por qué? Disculpa mi poco vocabulario, pero me decía, es que somos unos chingones, Alejandro. Y la verdad es que sí, es que ya no las creímos, que con nuestra credibilidad podemos resolver cualquier cosa y las resolvemos. Siempre que hay lucha de los robots, se descompone algo. Y rapidísimo resolvemos la problemática de diferencia de otros equipos que tienen que, como planearon, igual que no planearon, pues no saben ni qué hacer. Entonces, lo único que yo hice fue adaptar este don, esta cualidad, esta fortaleza que tenemos los mexicanos, pero de manera metodológica y estructurada, para que todos los colaboradores de la empresa den ideas de mejora. Ahora, yo lo empecé como un tema de mejora continua y se volvió un tema de clima laboral, ¿eh? ¿Por qué? Porque si te pones a pensar tú, Omar, ¿por qué te juntas con tus amigos? ¿Por cómo son? ¿Por las características que tienen? Sí, porque quizás les vayas a los gallos blancos, o el mismo hobby, algo en común, ¿no? Exacto. A medida nos juntamos con nuestro grupo de amigos, ¿por qué? Porque tenemos voz y voto. Tenemos empoderamiento, nos hacen caso, porque puedes juntarte con un grupo de los gallos y si nadie te hace caso, pues te vas a otro grupo, ¿no? Exacto. Entonces, aquí el hecho de poderle dar voz y voto al colaborador con base a lo que son expertos y hacerles caso, porque son una aplicación para que todo el mundo pueda meter ideas de mejora desde su leural, en fin, darle seguimiento, y ver que te hacen caso. Imagínate tú como empleado, que eres muy proactivo, pero desgraciadamente no tuviste la oportunidad de estudiar, pero es muy creativo, y si te ocurren muchas ideas de mejora, que metas tu idea de mejora y la veas aplicada, la veas implementada, dices, wow, te sientes a gusto, eres parte de la organización, no eres un número más de nómina, ¿no? Entonces, este tema de mejora continua se volvió a un tema de clima laboral, posiblemente se volvió a un tema de evaluación, porque cuando evaluas a la gente es con lo que haces, ¿no? Pues no hay una evaluación de la parte subjetiva, de la proactividad. Entonces, con base a las ideas de mejora que tú des, se te va a evaluar mejor, Omar. O sea, si tú das cuatro ideas y tu compañero Enrique o demás da dos, pues a ti se tiene que reconocer más porque es más proactivo, ¿no? Claro. Y se volvió un tema de administración del conocimiento, como a raíz de que requiere esta aplicación, todas las ideas de mejora, tanto que las que funcionaron como las que no funcionaron, se quedan en esta aplicación, entonces tú tienes todo el conocimiento de la empresa. Y es por eso que nos ha ido bien, especialmente empresas muy grandes que tienen todo, y lo único que ellos no tienen es poder crear una cultura de mejora continua. Una cultura de mejora continua es una cultura en la cual todo el mundo puede dar ideas de mejora, porque generalmente son los ingenieros los que dan las ideas de mejora, ¿no? Y no toman tanto en cuenta a la gente de abajo, pero aquí involucran a todo el mundo, para que haya unos cimientos, para que día a día pueda haber ideas de mejora, y sí, quizás, también nos ha pasado que hay ideas de innovación. La innovación es subjetiva. Sí, por supuesto. Entonces puede ser un empleado que fue a la feria de Alemania, o a la feria de Japón, vio que para él es innovador, pero para los japoneses y alemanes no lo son, pero lo trajo aquí a México, y bueno, así es como se maneja esta metodología mejora continua. Oye, la verdad es que está buenísimo, y justamente con algunos otros ponentes que platicábamos, convergíamos en este punto de que, a pesar de que en este foro se habló de innovación, digo, el tema principal fue eso, mucha gente al escuchar innovación piensa de momento en desarrollo tecnológico, en nuevos equipos, nueva maquinaria, ¿no? Y veíamos que mucho estuvo enfocado en el factor humano, ¿no? Entonces también, también lo acabas de mencionar tú magistralmente, nos acabas de dar aquí una clase magistral, de todo lo que platicaste también ahí en el foro. Entonces, qué padre que las empresas y las industrias, pues también estén volteando a ver este factor, y le estén apostando también al desarrollo, al crecimiento del factor humano, porque a final de cuentas, como tú lo mencionas, pues la integración de esto de una manera metódica, que eso me pareció súper importante, pues genera este crecimiento y esta innovación que tanto nos hace falta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es muy bello, o sea, yo cuando la empecé a implementar, yo dije, nada más va a ser un momento de un año, dos años, y decaiga la generación de ideas de mejora, pero no, es increíble, la capacidad del ingeniero que te debía del mexicano es increíble. Es increíble. Claro. Y yo ya llegué a tener un nivel de un 98% de participación, o sea, el 98% de mis colaboradores daban por lo menos una idea de mejora, había gente que había dado cinco o diez ideas de mejora, es increíble. Wow. Entonces, este tema de la mejora continua me apasionó tanto, que por eso abrí mi consultora, Casuga Consultores, me he dedicado a promocionarla, y me encanta ver muchísima gente, repito, que no han tenido la culpa de no verte una carrera, pero con esta metodología hayan podido destacar en sus empresas, es algo muy bello para mí. Claro, y creo que es muy importante esto porque, como tú lo dices, creo que en México, los mexicanos tenemos entonces el potencial, simplemente saber canalizarlo, saber acomodarlo, y como tú lo mencionabas, a través de ciertas directrices que se generen, o que sean necesarias para la industria, en el caso que se esté hablando, pues enfocarlo hacia ese punto, y entre todos, pues crear esta mejora continua, y aparte, me pareció también muy padre esto que mencionabas, que genera también desarrollo personal, ya se vuelve un tema de clima laboral, de automotivación incluso diría yo. Sí, totalmente, totalmente, y sí, esa parte de la creatividad es algo que, como vivimos en este entorno de muchísima creatividad, quizás no lo tenemos en cuenta, pero yo les digo a todos, vas a un restaurante, le haces una broma al mesero, y el mesero te la regresa, o sea, tenemos esta agilidad mental, esta capacidad mental, para hacer bromas, y echar el ajo y demás, y lo único que hizo, es este don que Diosito nos dio, es canalizarlo, a la mejora de lo que haces, que es tu trabajo. Claro. Entonces, yo siento que, esta es una herramienta, en la cual, primeramente, la alta dirección, tiene que tener la apertura, sin ningún proyecto, funciona, sino el apoyo de la alta dirección, esta metodología, quiero que entiendan, que es una metodología, en la cual, van a salir muchas cosas, obviamente, porque desconocen lo que pasa, hasta abajo, y tenemos que tener esta apertura, de agradecerle, al colaborador, que nos diga, pues de hace seis meses, de desperdiciando el agua, mi idea de mejora, es que le cierren a la llave, y no enojarnos, y involucrar a todos, porque si nos dejamos, cerramos el embudo, pero adicionalmente, esto, una cosa es dar ideas de mejora, Omar, y otra cosa es gestionarla, entonces, yo tuve el problema, en la gestión, y es por eso, que desarrollé esta aplicación, para gestionar, muchísimas ideas de mejora, y no se repitiesen, y algo muy importante, y está en el libro, si quieren, me quieren contactar, con todo gusto, pero, hay que crear un comité interno, porque, porque hice la encuesta, y detecté, que había muchos colaboradores, muy inteligentes, muy creativos, de bajos niveles, que por tonterías, no dan ideas de mejora, es que no sé redactar, es que, no tengo buena ortografía, es que esto, es que este, o que mi jefe, me va a regañar, o que mis colegas, se van a burlar de mí, son buenas ideas, de mejor el jefe, y ya se la robó, y ya se llevó los galardones, ¿no? Sí. Entonces, que en una estructura, en la cual, es un sistema de gestión, que tiene seis pasos, aprobar, implementar, medir, verificar, este, evaluar, y documentar, en la cual básicamente, es, los miembros del comité, son los coaches, o los mentores de la mejora, entonces, si alguien de muy bajo nivel, escribió algo, que como que sí, como que no, llegaría alguien, como su coach, como su mentor, le va a ver, Omar, qué quisiste decir, ah, no, es que yo quería mejor, ah, yo te ayudo a reactar, no sabes hacer un plan de implementación, yo te ayudo a hacerlo, no sabes, y al sentirse acompañados, porque repito, dar un día de mejora, se requiere muchísima valentía, es romper con el estatus quo, y te arriesgas, a que te critiquen, pero si tienes una persona, ya debidamente, capacitada por mí, que te acompañe, durante este proceso, pues ya te abres, y das ideas de mejora, porque te van a dar puntos, por tus ideas de mejora, y por ende, vas a ser mejor reconocido, mejor evaluado, excelente, muy buen, muy buen tema, la verdad, este, vimos que la gente, lo disfrutó también, ahí en el primer foro de innovación, y me gustaría Alejandro, para cerrar, pues que le dijeras a la gente, dónde te puede contactar, si es que están interesados, y que pues invites a la industria en general, a que se unan a este tipo de foros, para generar entre todos, este desarrollo, que tanto nos surge. Muchas gracias, pueden comprar mi libro, que es Alejandro Kazuga, google en Alejandro Kazuga, en Amazon, ahí está, estoy en todas las redes, como Alejandro Kazuga, K-A-S-U-G-A, Alejandro Kazuga también, ahí me pueden contactar, y nada más para comentarles, de que, con base a la experiencia, que he tenido como consultor, ya por el mismo tiempo, como director general, y demás, de muchas empresas, tanto nacionales, como transnacionales, quiero que entiendan, de que, es un factor muy importante, para detonar la innovación, de la gente, de nuestra organización, ser humilde, y aceptar, que la gente de abajo, aunque no tenga la licenciatura, maestría de ingeniería, pueda aportar muchísimo, muchísimo, para el mejoramiento, de nuestros procesos, y, el conjunto, de la mejora, de cada proceso, aunque sean micromejoras, en su conjunto, hacen que todo el proceso, se fortalezca, y por ende, recibamos, un beneficio económico, muchísimo mejor, fomentando, una cultura sana, de clima laboral, excelente, pues, ahí está señores, la verdad, es que fue, prácticamente, una masterclass, aquí, por nuestro querido, Alejandro Cazuga, te agradecemos mucho, Alejandro, que te hayas tomado el tiempo, de platicar con nosotros, y pues bueno, ojalá, que podamos coincidir, en alguna otra ocasión, para tener un poquito, más de tiempo, y que nos puedas, ilustrar más, con todo este conocimiento, que has acumulado. No, al contrario, muchas gracias, por la invitación, les mando un fuerte abrazo, a ti, a todo tu equipo, a tus radioescuchos, un fuerte abrazo, que tengas un excelente día, a fin de semana. Igualmente, Alejandro, muchísimas gracias, y pues gente, ahí está la información, para que sigan, por favor, compartiendo, y vean la importancia, de estos foros, de innovación, y de estos foros, empresariales, que se están generando, para desarrollar, esta mejora, y este desarrollo económico, e industrial, que tanta falta, nos hace en México. ayúdenos a compartir, todo este material, para seguir generando, más para ustedes. Muchísimas gracias.